Es que anoche fue un festival radial, sinceramente. Yo escuché las dos transmisiones atentos, como hago siempre, bajo el volumen de la televisión. Engancho justo el momento en el que empieza el partido con los muchachos y sigo el relato de la televisión por la radio. Tengo la imagen y tengo lo de la radio. Y fue un festival. Al margen de las calidades del partido que hablaremos ahora, la radio tiene esas particularidades, que uno vibra de una manera y te lo hacen sentir. Y después está en la picardía, en el humor, en el conocimiento de locutores, comentaristas. Yo quise marcar ese rasgo de Antonio que anticipó un rato antes. Dice, este partido ya lo vi. Cuando todo el mundo mantenía la angustia, más los de River, desesperados, buscaban el quinto gol. Antonio dijo, ya lo vi. Esto pasó con Independiente del Valle y a River le faltó un gol. Lo dijo un rato antes de terminar el partido. La cuestión es que el mata-mata te da esta posibilidad, ¿no? El ida y vuelta te da esta posibilidad. Que vos sostengas la emoción hasta el final y que algunos equipos que son buenos se retraigan como se retrajo Tigre ayer que se dé una producción como la de Racing que creo que era Calumite que decía o Marinelli en la cancha no se daba desde hacía mucho tiempo. Se marcaba después de Godoy Cruz o Godoy Cruz como Vara y de River también que durante todo este semestre no había jugado o lo que va del semestre no había jugado tan bien como jugó ayer y que los que tienen la ventaja se paralizan. Bueno, estas historias que hemos visto también en el terreno internacional. Así que se dieron dos partidos fantásticos pero no les alcanzó ni a River ni a Racing porque lo que se olvida en los de River que dicen hicimos cuatro goles es que Atlético Tucumán también hizo cuatro goles. Y Tigre, bueno, le había hecho también dos goles a Racing en el partido anterior. Entonces, como son un gran partido el que se juegan entre los dos está bien, en unos sacaron ventaja a unos rápidamente se olvida de aquello uno y se centra en esto donde hay acciones que fueron espectaculares tanto en Racing como en River a mí me quedó esta sensación. Hay una lista que anda dando vuelta de Scaloni que lo incluye a Suárez entre los seleccionados y yo digo, ¿por qué no Prato? Porque Prato es mejor que Suárez. Prato no solo convierte los goles sino que tiene toda la vibra toda la firmeza toda la bravura que necesita tener un jugador a esta altura de la vida y a esta altura de las circunstancias donde muchos flaquean sino que es además un tipo que abre muchos caminos muy generoso él para abrir todos los caminos. Y cuando estuvo en la selección no lo hizo mal. No lo hizo mal cuando lo convocó el patrón. Sí, pero en la lista de Scaloni Suárez es el único futbolista de esas características por ahí acercaría también a Correa a Correa, el típico de Madrid únicos delanteros por afuera, llamémosle a Scaloni lo satisfizo mucho la actuación de Suárez en uno de los partidos de la gira el segundo tiempo contra Venezuela jugando por afuera no creo que lo imagine a Prato en ese sentido parece que Prato está más para pelearse con los nueve para competir con los otros nueve aunque es un jugador que a veces dispara del centro hacia los costados dejando brechas, caminos espacios para los otros para que lleguen porque en River llegan todos los volantes y me pareció que la actuación de ayer fue sobresaliente de Prato es cierto que hubo otros destacados como Casco que fue elegido creo que ustedes eligieron a Casco como la figura de Prato yo le dije le di el mismo apuntaje el mismo apuntaje que a de la Cruz jugó muy bien de la Cruz y que a Prato pero para mí la figura fue es que yo creo yo creo que en una lista de 23 en cualquier lista de 23 y más allá de los esquemas en los que vos estés pensando vos necesitás un par de jugadores que te abran el partido por afuera claro, claro entonces por ahí podrían ser Suárez y Prato pero me parece o Suárez o en lugar de Suárez otro win por decirlo de alguna manera pero no imagino en la cabeza de Scaloni un reemplazo mano a mano de Prato por Suárez ahora no lo veo a Suárez por afuera como un extremo extremo tipo pavón no, no lo es pero en eso apunta bueno pero en eso está pensando Scaloni porque de eso lo puso contra Venezuela y además se sintió muy conforme y muy entusiasmado con que Messi lo habilitó un par de veces para la izquierda ah, lo eligió y por el dictado bueno si lo eligió bueno era el que estaba en ese momento ah, bueno, bueno habilitó al jugador para mí juega mejor por afuera de la Cruz que Suárez juega mucho mejor el uruguayo que el malibertito conocer el partido desde la Cruz por compromiso por despliegue fue increíble increíble quiero marcar otro acierto yo también disfruté mucho de la transmisión radial así como marcaste el acierto de Antonio hubo otro acierto en el comentario del primer tiempo del partido Racing Tigre Jorge Marinelli dice yo pongo un asterisco no me acuerdo que palabra usó pero este era el concepto una duda respecto de si Racing va a poder sostener este ritmo del primer tiempo y es más él lo planteó hay que ver si Racing puede sostener porque con todo lo que dio con el vértigo que le metió con el primer tiempo que jugó yo no sé si va a poder jugar y efectivamente esa fue la clase ahora vos sabés allá no sé si fue Racing Racing pierde Tigre pierde a Moiragui atrás y pierde a Montillo en el Brasil pero perdón vos sabés que a Lizandro no lo pierde a Lizandro no lo pierde a Lizandro tal vez ni debió haberlo puesto aparte ayer Tigre llegaba con medio campo diezmado no jugaba ni Menor ni Predigre pero ponen que así arrancó ya no estaba Predigre ya no estaba Menosi fenómeno ahora además se le lesiona a Montillo Montillo juega 25 minutos en una pierna entra al segundo tiempo y sale seguida un tema creo que se lo escuché a Rabaglio Coudet dijo que no se puede jugar un campeonato después de otro ¿sí? alguien contó los días que pasan entre un partido y otro entre unos equipos y otros Racing tiene la particularidad que hasta acá jugó un partido cada siete días Racing no se puede quejar por promedio Racing jugó un partido cada siete días si vos acumulás la cantidad de días y los partidos que jugó mientras que nosotros sí tienen este menos tiempo de descanso pero Racing es el que más tiempo de descanso tuvo me parece que igual hay una explicación que da grosito después del partido que dice que por ejemplo a ver si es esta si pone grosito uno el fútbol argentino por ahí no es tan lindo es más impreciso ellos al tener muchísima calidad los jugadores paran y le queda justa se la pasan justa entonces no hay tanto contacto físico ellos son los europeos ¿no? el fútbol europeo es mucho más técnico y el nuestro es mucho más físico entonces al ser más físico hay mucho más roce y mucho más golpe y eso hace que que se sienta en Argentina al haber tanto contacto físico hace que que sufra mucho más más lesiones y más estrés vos salís de de Europa vos jugaste y salís y aún perdiendo te aplaudes no pasa nada vos en Argentina si perdés es terrible perder y en Europa no es lindo pero en Argentina es terrible todo lo que acarrea la felicidad pasa por solamente ganar un partido y eso genera un estrés que después lo sufren muscularmente los jugadores bueno mirá vos él dice que ese estrés producto de la ansiedad que tienen todos porque ya no desean la victoria únicamente aquellos que tienen posibilidades porque han gastado más sino se ilusionan los que con cierta viveza equilibran el gasto de aquellos con practicidad contundencia trabajo de conjunto pero ayer realmente parecía que estaban en una batalla caían y caían los jugadores de Racing y de Tigre esto tiene que ver con la ansiedad ¿si? ya explicado por Gorocito de esta manera que el problema muscular es porque no tanto que juegan seguido sino que ansían la victoria de tal manera que la cabeza le juega una mala pasada y se traslada a los músculos ¿es así Antonio? si seguro me decían a veces un técnico a mi que cuando hay esta seguidilla de jugadores los jugadores no se lesionan por jugar los partidos se lesionan por el entrenamiento tienen que entrenar muy poquito no sé yo cómo entrena Racing pero dicen que el problema está en el entrenamiento Alfaro Alfaro le dijo a los jugadores de Boca ahora ustedes vayan y descansen aquel famoso comer y pastorear de Bilardo ¿si? los quiero a los jugadores descansados y bien comidos y punto y se terminó la cuestión pero bueno ayer vimos dos partidos apasionantes divertidos especialmente para los que estamos afuera con muchas emociones con la espectacularidad que te da la posibilidad de que tras un gol viene otro y que se da esa circunstancia que Tigre que estaba perdido acorralado ese Tigre que había sido tan superior a Racing en el primer partido que provocó el enojo de Caudet después se viera pichonado ante un Racing que jugaba desplegando su juego como en el campeonato con esa mitad de cancha que realmente a veces a uno le dicen che ¿por qué no la convocan directamente al seleccionado? esta mitad de cancha porque ya no lo tiene ni a días al chileno y sigue jugando bien y hace circular la pelota bien no le alcanzó no le alcanzó porque bueno había perdido en victoria ¿no? ¿por qué River puede jugar a ese ritmo 70-75 minutos y Racing solo 45? yo creo que esa es otra señal de que Racing tiene la cabeza en otro lado o no sé dónde cuando River o que la puso demasiado se exigió demasiado Racing quema las naves porque River viene acostumbrado al triunfo entonces me parece que los partidos los juega con un poco más de tranquilidad si bien ayer estaba angustiado y Racing me parece que cargó todo en el campeonato lo cargó todo en el campeonato y entonces eso es lo que yo le planteaba el otro día a Mangione y busco con Rofei y con nosotros los psicoanalistas ¿por qué un equipo en un momento determinado se paraliza? el Barcelona todos miraban el partido miraban el partido y vos me decís es un problema físico no es un problema mental estos muchachos en algún momento se perdieron igual yo no creo que Racing ayer haya no podido mantener un ritmo en el segundo tiempo para nada lo que pasó pasaron varias cosas primero que sale Saracho y si bien entra un jugador como Ríos que cada vez que ha entrado en Racing en general muy bien y aportó bueno tuvo varias situaciones en el segundo tiempo más que aportó yo jugo con mucha cabeza muy interesante realmente porque yo lo tenía como un delantero casi como un extremo tirado atrás con mucha inteligencia arma el juego genera jugadas y además juega hay mucha imaginación 20 minutos y las ingenia para destacarse para sobresalir lo que digo es esto hubo varias situaciones de gol que no se concretaron punto uno Tigre creció en el segundo tiempo está claro que Pipo en el entretiempo ordenó algunas cositas Tigre se superó y sinceramente creo que se equivoca en el cambio cuando hace ingresar a Marcelo Díaz tratando de equilibrar en vez de ir a buscar claramente el tercer gol de la manera en que estaba saliendo el partido es probable pero vos decís Claudio pierde a Saracho pero cuando pierdes a Saracho va 0 a 0 o sea la ausencia de Saracho logra disimularlo con el verbo Lisandro López salió lesionado los tres cambios lesionados se equivoca a vos al ponerlo a Díaz exactamente no estaba pleno tampoco claro no por exactamente Racing termina con tres de sus mejores figuras fuera del equipo por lesiones con Sigali jugando que jugó un partido bárbaro en una pierna con Marcelo Díaz que tampoco estaba en condiciones físicas es decir no creo que haya sido un tema de bajar el ritmo sino un tema de un equipo lesionado con pocas capacidades a ver lo que dice Caudet volvimos a hacer pero no tenemos manasta no tenemos manasta ya está esto estaba programado pero me parece que todos los equipos estamos jugando un torneo a ver a quien se le rompen más jugadores porque hay tres lesiones musculares por partido de los dos lados y lo que se ve por la televisión es como correr una maratón de 42 kilómetros y a los dos días arrancar otra o de 10 pero no vas a estar pero bueno ya está no nos dio la nasta jugamos muy mal el primer partido este jugamos muy bien y después no tuvimos más procura para seguir sostener si digo así todo estuvo a un minuto de los penales el gol le pones el arco vacío 10 veces y es difícil hacerlo es para un estudio por parte de aquellos que tienen que observar el rendimiento de los jugadores no solo futbolístico físico y anímico porque son contrastantes las actuaciones de Racing en Tigre de Racing en Racing de Tigre en Tigre de Tigre en Racing de River en Tucumán de River en River de Tucumán en Tucumán de Tucumán en River son realmente contrastantes hay dos cosas me parece de ahí de ese análisis que sale ayer Tucumán salió entregado entregado más allá de que River lo jugó bien que le abrió bien la cancha que decían los jugadores de Atlético de Tucumán estos son jugadores de mucha calidad que nos abrieron mucho el terreno nos obligaron a extendernos y eso provocó que nosotros tuviéramos desajustes el bajón anímico vos veías que no tenían reacción ante determinada jugada a mi me parece que hay dos cosas Fernando con lo que decir primero lo que vendría a ser por un lado presión y responsabilidad todos juntos del favorito River contra Tucumán de Racing contra Tigre tanto en la ida como en la vuelta por un lado el decir bueno juego el partido a ver que pasa y después bueno tengo que dar vuelta a esta historia y por otro lado el peso de la localía que en estas series en estos cuatro partidos fue claro está claro más allá de que alcanzó o no alcanzó y esto no tiene nada que ver con el gol de visitante que ahora no no muchachos River estuvo a tiro y Racing estuvo a tiro más allá de no haber convertido de visitante que Racing ya estaba dependía de ellos yo no vi el partido de Racing lo espiaba en la cabina yo no entiendo como Coudet en el minuto 85 no cerró el partido vamos a los penales porque me parece que lo que no había logrado hasta ese momento pero en ese momento me parece que lo pude ganar a ver no podía cerrarlo con cambios porque no tenía cambios para hacer no pero yo creo que si retrasando pero creo que estaba ilusionado en que podía ser el tercero y la realidad es que el gol de tiro llega de una manera aislada yo les marcará pero había habido 20 minutos de tiro y empezó a salir sin llegar había empezó a salir eso les marcará a los directores técnicos que tienen este apetito y después se quejan que deben reflexionar con respecto a sus a sus estrategias porque si no pierden después y cuando perdete para, para, para pero dejame decirte algo como bien dice Claudio que Racing bien pudo haber ganado 3 a 1 River bien pudo haber ganado 5 a 1 River paga el precio que corresponde que pague por el 0 a 3 de la isla ahora el planteo si vos viste algún planteo de Atlético Tucumán que se vio desbordado si hubo un planteo fue un planteo suicida porque caminó por la cornisa daba una sensación de que se iba a la casa también deberá replantearse si el isqui porque si no parece que los conductores de equipos modestos tienen todo resuelto tienen todo para ganar son astutos tienen todo para ganar son los que a los que más hay que a los que más hay que justificarlos bueno está bien esos dos tienen toda la posibilidad y uno puede entender ahora uno digo yo le caigo a Gallardo y a River en partes iguales por el 0 a 3 que fue una actuación un paso falso enorme de River en Tucumán acaso con la ilusión por ahí se fueron de Tucumán pensando lo damos vuelta tenemos con qué y casi se le da ahora no querés caerle por igual con la misma demencia no lo hagamos pero marquemos esto que Atlético de Tucumán no fue ni la sombra del de la ida si tanto te condiciona el marco algún problema tenés también no seguro pero seguro para mí te digo sinceramente es un logro increíble el Atlético de Tucumán porque cuando vos repasas los nombres de los jugadores en este momento uno no retiene el nombre de los dos marcadores centrales vos preguntale a la gente en la calle quiénes son los dos marcadores centrales del Atlético de Tucumán y la gente no sabe también si le preguntás por los delanteros no te van a decir Toledo y Díaz se acordarán de Toledo porque le hizo 5 goles en los últimos 3 partidos pero nada más entonces me parece que eso juega también en el ánimo de los futbolistas de Atlético de Tucumán que vienen a jugar de muy visitantes casi como el paisano que venía antes y se sacaba fotos antes de empezar el partido en el Monumental o en la Bomboneta voy a decirte algo más si tenés que nombrar jugadores de Atlético de Tucumán vas a nombrar a la Pulga Rodríguez lo perdió y vas a nombrar a Guillermo Acosta que se fue a la nube dos pilares de Tucumán que no sabemos el perdió